Chavales, os traigo un nuevo vídeo y bueno, el vídeo de hoy trata de cómo se van a bañar las dos primeras que he sacado esta temporada y las que quedan y bueno, aquí tenéis la bañera y ahora vais a comprobar cómo se bañan las dos primeras las dos primeras las dos primeras ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, pues chavales, espero que os haya gustado y vamos a ver cómo ha quedado.